Bueno, buenas tardes con todos. Bienvenidos a la clase. Vamos a hablar sobre la auditiva media de síndrome rinocinusal en pediatría. Recordar pues que las patologías respiratorias más frecuentes en pediatría, la cabeza obviamente es el resfriado común, pero luego tenemos la faringomidialitis, la auditiva media, la rinocinocitis y la neumonía, ¿no? Esas son las patologías más frecuentes, más importantes en cuanto a patología de la vía aérea. Y obviamente los síndromes obstructivos, ¿no? Asma y síndrome de obstrucción bronquial aguda, ¿no? Vamos a tocar dos, esta tarde dos temas, la auditiva media y la rinocinusitis. Para la rinocinusitis es la expresión clínica, ¿sí? La rinocinusitis es la expresión clínica de la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Ojo que esta inflamación no solamente es por agentes infecciosos, sino también puede ser secundaria, alergenos y irritantes ambientales, ¿no? Pero de hecho, la causa más frecuente en pediatría en general es la causa infecciosa, ¿no? Y de lejos, pues, las inflamaciones circundarias a procesos virales es la más frecuente, ¿no? Cerca del 90-98% de todas las causas microbiológicas. Las bacterianas, de 2 a 10%, y ojo, ojo que las virales pueden sobreinfectarse. Puede haber una sobreinfección bacteriana secundaria, pero estos casos son poco frecuentes, ¿no? Alrededor del 5%, ¿no? Cuando pensamos en una sobreinfección bacteriana, cuando los síntomas, el cuadro clínico persiste más allá de los 10 días. Cuando hablamos de definiciones de rinocinusitis, hablamos que una rinocinusitis, ya específicamente hablando bacteriana, es aguda cuando el cuadro clínico es de menos de 30 días de duración. Y luego, o sea, antes de los 30 días, a más tardar en 30 días, ya el cuadro clínico está totalmente resuelto y el niño ya no tiene ningún síntoma, ¿no? Hay una resolución completa. La subaguda es cuando obviamente pasa de los 30 días, pero menos de 90 días. Y en general, tanto la aguda como la subaguda, que es lo que más, con lo más frecuente van a ver ustedes, tienen los mismos agentes psiquiológicos, como vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué se denomina sinusitis aguda recurrente? O sea, es aquel episodio que dura menos de 30 días, y luego de esos 30 días, a más tardar, ya el paciente está totalmente asimptomático. Pero vuelve a presentar un nuevo episodio, un nuevo cuadro clínico compatible con sinusitis, después de 10 días, o sea, por lo menos tiene que haber 10 días de separación entre episodio y episodio para hablar de sinusitis aguda recurrente. Y si habla recurrente, si cumple alguno de los dos criterios que se ve en pantalla, es decir, 3 episodios en 6 meses, o 4 episodios en 12 meses. Más raro, menos frecuente, ya un tema que ya ve el especialista, es la sinusitis crónica, aquel paciente que tiene más de 90 días con sinusos inflamatorios, o es decir, sugerentes de sinusitis como tos, rinorrea, obstrucción nasal. Y cuando hablamos de sinusitis crónica reabudizada, cuando obviamente tiene más de 90 días con rinorrea, obstrucción nasal, tos, pero se añade, por ejemplo, otra sintomatología, por ejemplo, fiebre, se da un tratamiento, resuelve la fiebre, pero persiste los síntomas crónicos de sinusitis como la rinorrea, la tos y la obstrucción nasal, ¿no? Como les digo, tanto la sinusitis crónica y crónica reabudizada ya es más un tema de manejo por la especialidad de otorrino, ¿no? Lo que ustedes más van a ver es la aguda, la subaguda, y también puede haber episodios de agudas recorrentes que deben estar en capacidad de manejarlo adecuadamente, ¿no? Para recordar que la sinusitis y la rinocinusitis, obviamente las fosas nasales, es el punto de partida de toda esta inflamación, ¿no? Y las fosas nasales, como ustedes bien saben, tienen un importante papel de defensa en la vida aérea, no solamente calientan el aire, sino filtran las partículas que ingresan por las fosas nasales, y es más, hay un sistema, un sistema de defensa inmunológico bastante complejo y bien montado en las mucosas nasales y paranasales. Y este sistema inmune no solamente es contra agentes, contra microorganismos, sino también contra alergenos e incluso contaminantes, ¿no? Recordar, en general, podríamos decir, si hablamos algo de epidemiología, que aproximadamente se calcula que el 1% de todos los niños va a presentar un episodio de sinusitis cada año. Y es importante recordar cuáles son los senos paranasales y cómo se desarrollan, para evitar, sobre todo, equivocarnos en los diagnósticos, y sobre todo hacer o exponer al niño a exámenes auxiliares totalmente innecesarios y que no van a servir. Entonces, los senos enmoidales, que es el anterior y posterior, van a drenar en el medato medio y superior hacia las fosas nasales, y están presentes desde nacimiento. Tienen un crecimiento rápido hasta los 7 años, y el desarrollo se completa recién a los 15 y 16 años de edad. Los senos maxilares drenan en el medato medio, también están desde nacimiento, y el desarrollo se completa también recién a los 15 años. Y fíjense ustedes, los senos frontales, los senos frontales recién aparecen o se desarrollan al año de edad, y recién son visibles en la radiografía de senos paranasales a los 6 años, y no en todos los niños, solo en el 20-30% de los niños. Entonces, pedir una radiografía para descartar una sinusitis de senos frontales en un niño menor de 6 años, no tiene justificación alguna, no tiene sentido. Y finalmente, los senos esfenoidales, que recién se visualizan a partir de los 8 años de edad, y lo recomendable es utilizar en estos casos una tomografía, para poder visualizar los niños. Como les dije, ya hablando de sinusitis aguda, las causas más frecuentes de reino sinusitis aguda son las virales, como habíamos mencionado inicialmente, y a la cabeza, los virus más frecuentes son influenza, parainfluenza y rinovirus. Y de las causas bacterianas, los agentes infecciosos más frecuentes son los que tenemos y que colonizan las fosas nasales y la gloria superior, es decir, a la cabeza neumococo, hemófilos, influenza no tipificable, la moraxela catarrhalis. Esos tres son las causas más frecuentes, de sinusitis aguda bacteriana. Menos frecuentes es el autococo, piógenos y viridas, el autococo aureus, más alejado ya los anerobios, los gran negativos. En cuanto a los factores asociados y predisponentes para la aparición de sinusitis, o sea, ¿qué factores favorecen a que un paciente que tiene un proceso de inflamación se complique con una rino sinusitis? A la cabeza las infecciones virales, ¿por qué? Porque el virus de alguna manera altera la función mucosiliar y por lo tanto favorece la inflamación y la sobreinfección, obviamente con patógenos bacterianos. La alergia per se, por eso es que la alergia es un proceso inflamatorio, básicamente eosinofílico, y como va a haber inflamación se van a obstruir los meatos, y al obstruirse los meatos se va a acumular la secreción en los senos paranasales y obviamente esto va a gatillar la sobreinfección y va a favorecer los procesos inflamatorios, es un círculo vicioso, inflamación, hipersecreción y sobreinfección. La hipertrofia de adenoides, es un reservorio de flora bacteriana, la polución y el tabaco también son irritantes y alteran el sistema de defensa de la mucosa, sobre todo la función mucosiliar. Obviamente anormalidades estructurales que van a producir obstrucción, obstrucción sobre todo obstrucción del drenaje normal de los meatos, como la radiación del tadique, anormalidades que pueden haber en las paredes nasales, hipoplasias de los senos, en general el más que lo que es el seno maxilar, el reflujo gastroesofágico, pues se ha visto que el reflujo gastroesofágico también se asocia a un reflejo, un reflujo nasofaringio, alteraciones del sistema inmunitario, y recuerden ustedes que ahí la inmunoglobulina A tiene un papel predominante en lo que es defensa de toda la mucosa en la vida aérea. Y también juegan un rol importante en la inmunoglobulina G, sobre todo en algunas clases de inmunoglobulina G. Y finalmente enfermedades crónicas, enfermedades crónicas que favorecen el desarrollo de sinusitis, todas aquellas que tienen que ver con la alteración de la motilidad de los cilios, como la ginencia ciliar, el síndrome de Cartesianer, la fibrosis quística que tiene que ver con hipersecreción y también se altera el sistema de defensa, y la misma diabetes. Todos estos son factores asociados y predisponentes a que el niño pueda desrodear una sinusitis. ¿Cuál es el cuadro clínico? El cuadro clínico clásico, pues, la rhinosinusitis es congestión nasal bilateral, obviamente es rinorrea, y tos persistente, ¿no? Y es una tos que aumenta de noche. ¿Y por qué aumenta de noche? Porque al estar el paciente o el niño en el decúbito dorsal, las secreciones se van a salir a orofaringe, y esto produce, pues, un reflejo de tos, ¿no? También se puede ver en cualquier otra situación, por ejemplo, cuando también es importante preguntar si la tos aumenta con el niño, por ejemplo, si es un niño pequeño, hace siesta y aumenta la tos, eso es un factor para pensar también en que esta secreción que va por el cabo va a despertar este reflejo toxígeno. Otras manifestaciones que también podemos ver en la rhinosinusitis son los vómitos, el olor facial, o la sensación de presión, ¿no? La sensación de presión que puede reflejarse a nivel de la arcada dental, el maxilar superior, clásicamente la frente, alrededor de los ojos, en toda una y mi cara, ¿no? Y obviamente cuando es en esta zona, esta sensación de opresión va a incrementarse cuando el paciente inclina la cabeza. Otros síntomas o síntomas que podemos encontrar es la hiposmia o anosmia, ojo, no solamente hiposmia y anosmia es sinónimo de COVID, hay un montón de patologías que pueden dar esta sintomatología. La inflamación periocular, en niños pequeños, ojo, y esto es en general en cualquier patología, ¿no? A menor edad del paciente los síntomas de cualquier patología son más inespecíficos, ¿no? Podemos tener niños que solamente tienen como manifestación de la rhinosinusitis poco apetito o irritabilidad, ¿no? En los preescolares, en los preescolares ya comienza a ver, ya se puede manifestar la litosis, ojo que la litosis es un síntoma, un signo asociado frecuentemente a rhinosinusitis, ¿no? No necesariamente tiene que ver con patología dental. También en los preescolares ya hay otalgia, hay odinofagia, y ojo que en el cuadro clínico hay signos de alarma que ustedes deben tener presentes en aquel paciente en el cual sospecha de rhinosinusitis aguda. Básicamente, edema periorbital y alteración de la motilidad ocular, fiebre alta asociada a vómitos, trastornos del sensorio, convulsiones, signos compatibles con focalización como signos meningios o signos de hipertensión endocraniana, ¿no? Son signos de alerta que ustedes deben tener presente en los niños en los cuales hay un cuadro compatible o sospechan de una rhinosinusitis aguda. Pero en general podemos catalogar la presentación de la rhinosinusitis aguda en tres grandes grupos, ¿no? La presentación más frecuente, la clásica, es la presentación catarral prolongada, ¿no? Recuerden ustedes que, por ejemplo, el catarro, el resfriado común en un escolar, en el 70% de los casos, el niño va a seguir teniendo síntomas a los 10 días de haberse iniciado el cuadro catarral. Obviamente, cada vez, los signos son síntomas menos intensos y menos frecuentes, ¿no? Entonces, una forma de presentación frecuente es la catarral prolongada, o sea, que el niño que comienza con un cuadro respiratorio alto, rinorrea, fiebre, tos, y estos síntomas no mejoran y persisten más allá de los 10 días. Es una forma de presentación frecuente. Otra forma de presentación es la grave o con síntomas graves, en la cual ya hay fiebre más de 39 grados centígrados que persiste más allá de los 3 o 4 días y asociada a una rinorrea purulenta, ¿no? Esta es una presentación clásica, pero menos frecuente que la catarral prolongada. Y finalmente, la otra forma de presentación es el deterioro, es decir, comienza el niño con un cuadro catarral clásico, en lugar de ir mejorando los síntomas se empeoran, o, si se comenzó inicialmente con fiebre, que es lo clásico del estudiado común, deja de tener varios días fiebre y después de los 7 días, sobre todo después de los 7 días, comienza un nuevo pico febril, sin ninguna explicación. Entonces, esa también es una forma de presentación de una rinocinusitis aguda. Hay criterios, hay criterios diagnósticos, estos son los criterios diagnósticos modificados por Meltser, en el cual se plantea el diagnóstico de sinusitis aguda bacteriana, si es que presenta dos criterios mayores, uno, un criterio mayor y dos menores. ¿Cuáles son los criterios mayores? Rinorrea purulenta, anterior, ¿no? Que chorrea, pues, visiblemente. También, secreción purulenta posterior, o sea, ustedes piden al niño que abra la boca, o le abren la boca cuando baja lengua, si ven ustedes que por el cabo, por la orafaringe, cae una secreción espesa purulenta, ¿no? la congestión nasal bilateral con obstrucción, la congestión o eritema facial, el dolor facial, no solamente a la presión, sino también el dolor espontáneo, como dijimos, la hiposmia o anosmia, y obviamente la fiebre. son los criterios mayores para sospechar de rinocinusitis. Y los criterios menores, cefalea, potalgia, la litosis, dolor dental, que es un dolor proyectado, la tos y la fatiga, ¿no? Pero ojo, hay que tener en cuenta que tanto la rinorrea como la secreción nasal, la obstrucción, tiene varios diagnósticos diferenciales, ¿no? No vamos a pensar en todo paciente, en todo niño que se presente con estos cuadros que tienen una sinusitis. Entonces hay que tener en mente diagnósticos diferenciales que también son frecuentes, ¿no? Por ejemplo, la rinitis alérgica, obviamente la rinitis alérgica lo que va a predominar son los síntomas nasales más que la tos, ¿no? Cuerpo extraño, por ejemplo, en fosas nasales es frecuente en niños pequeños que se meten las cosas a la nariz y nadie se da cuenta, ¿no? Obviamente acá lo que va a ayudar es que la obstrucción y la rinorrea es purulenta pero por una sola fosa nasal. Diagnósticos menos frecuentes como la estenosis unilateral de cubanas, la hipertrofia de noides y hipertrofia migraliana, en lo cual lo que va a dar el dato de nuestros cuadros diferenciales es que estos niños básicamente tienen una respiración mucal, ¿no? Y en la noche pues estos niños literalmente roncan como si fuera una persona mayor, ¿no? Y tienen una voz nasal, ¿no? pólipos nasales también produce una obstrucción en el lateral y en estos casos hay que descartar pues fibrosis quística o otro tipo de sinusitis. Alteraciones del tabique, obviamente. Tumores, tumores neoplásicos, neoformativos que son rarísimos pero acá el dato que permite hacer el diagnóstico diferencial es que la rinorrea va acompañada de sangre, ¿no? es una rinorrea sanguinolenta, ¿no? Y habitualmente unilateral. El asma obviamente produce tos, pero lo habitual es que esté asociado a sibilancias, sin embargo hay algunos pacientes que el cuadro clínico preveniente es solamente tos, ¿no? No hay dificultad respiratoria ni sibilancias. Otra entidad que se ha identificado y que vemos con relativa frecuencia es la bronquitis bacteriana persistente, ¿no? En cual el niño tiene una tos productiva pero es por la inflamación, una infección de los bronquios y también es producido por los mismos agentes bacterianos de Mococo, Amophilus y Marexella que hemos ya visto que es frecuente en las causas principales bacterianas en la rinocinocitis, ¿no? La toserina, ¿no? O Coqueluche, obviamente acá lo predominante va a ser la tos y otras patologías que nunca debemos olvidar sobre todo acá en Perú la tuberculosis, ¿no? La tuberculosis. En cuanto a los exámenes auxiliares, lo que tengo que resaltar en exámenes auxiliares es que el diagnóstico de rinocinocitis es clínico, no necesitan exámenes auxiliares. Los exámenes auxiliares solamente se indican cuando uno sospecha de complicaciones o estamos frente a un caso crónico de difícil manejo. Si no, no hay necesidad de hacer exámenes auxiliares para diagnosticar una rinocinocitis aguda en pediatría. Ojo. Obviamente, pues, si pedimos el examen auxiliar, el gol estándar, fíjense ustedes, el gol estándar para diagnosticar es invasivo, es la punción del seno paranasal para cultivar la secreción. Obviamente, eso no lo vamos a hacer. La radiografía de senos paranasales que es un abuso de la solicitud de estos exámenes auxiliares. Es poco sensible, perdón, es sensible pero es poco específica. Porque para pensar que una radiografía de senos paranasales estamos frente en la sinusitis el criterio de diagnóstico es espacificación y engrosamiento de la mucosa más de 4 milímetros. Pero estas características las podemos ver en un resbriado común, las podemos ver en la rinitis alérgica o en una rinocinocitis viral que no requiere tratamiento antibiótico. El signo más específico radiológico para diagnóstico de rinocinocitis o de sinusitis es la presentación en la radiografía de un nivel hidroaérico. Ese es el signo específico pero es poco frecuente. ¿Correcto? Para los casos complicados obviamente más fiable es la tomografía que te da una visualización directa y clara de los senos paranasales pero como les dije está indicada cuando sospechamos o cuando hay complicaciones cuando el paciente aparte de los síntomas clásicos tiene proptosis alteración del movimiento ocular cefalea sin una hipertensión endocriniana ¿no? Hay otras pruebas también otros exames auxiliares que se utilizan para diagnosticar rinocinocitis puede utilizar resonancia magnética hay endoscopía sinusal transiluminación o diafondoscopía incluso la ecografía ¿no? La ecografía cada vez está tomando más importancia en general en todo el ámbito de la medicina ¿no? Pero como les digo los examenes auxiliares solo están reservados en aquellos casos en los cuales básicamente pensamos en complicaciones Esto es algo importante ¿no? Cuando derivar el paciente cuando yo tengo un paciente y debo derivarlo inmediatamente cuando obviamente pienso que el paciente está complicado es un cuadro severo o sea no solamente tiene una rinocitis sino a lo mejor ya está séptico está con fiebre alta tiene signos que me hacen pensar en complicaciones del sistema nervioso central como vómitos convulsiones cefaleas oveo pues y hubo fácilmente una alteración a nivel ocular ¿no? Tanto periorbitario como alteración del movimiento ocular ¿no? Eso hay que derivarlo Es una derivación urgente si es un paciente con una enfermedad de fondo ¿no? En un proceso de inmunosupresión por ejemplo o que no responde al tratamiento y así una derivación programada en aquellos casos como les dije que requerimos pues el apoyo de la especialidad de otorrino porque tiene a lo mejor una alteración anatómica o son episodios crónicos o recorrentes ¿no? Si no ustedes deben manejar a los pacientes donde están y básicamente para manejar lo que les interesa a ustedes es saber si están frente a una rinocinocitis bacteriana o viral Entonces cuando pensamos que estamos frente a una rinocinocitis bacteriana obviamente el objetivo es dar antibiótico es cuando los signos de síntomas persisten por más de 10 días sin ninguna mejoría ¿no? O son signos de síntomas severos con fiebres de más de 39 con secreción nasal purulenta o olor facial de más de 4 días eso se inclina a la balanza para una rinocinitis bacteriana y por lo tanto se ha justificado el uso de antibióticos o sí que en cuanto a una evolución o el paciente presenta una evolución desfavorable clínicamente ¿no? O sea no tenía fiebre y comienza a tener fiebre no tenía cefalea aparece cefalea o ya no tenía tenía una rinorrea acuosa cristalina y comienza a tener persistentemente ya una secreción purulenta nasal ¿no? Son características que inclinan la balanza hacia el uso de antibióticos El tratamiento fíjense ustedes el tratamiento de la rinocinusitis aguda y subaguda es la correcto esto lo pueden verificar en cualquier guía y más aún acá en Perú en el cual no tenemos pues una resistencia alta hacia la mucicilina o sea la primera línea de tratamiento es la mucicilina o si salta como ven ustedes 80-90 miligramos kilodía la duración del tratamiento en promedio es 10 días depende de la guía que dicen va de 7-7 hasta 14 no se debe cambiar el antibiótico antes de las 72 horas ¿no? hay que esperar por lo menos 72 horas para haber respuesta al antibiótico como coayudantes al antibiótico en el caso de rinocinusitis bacteriana se puede utilizar las irrigaciones intranasales con suero fisiológico o hipertónico los corticoides intranasales pueden servir si es que tenemos un paciente que tiene neurodienitis alérgica concomitantemente y fíjense ustedes no está indicado en el tratamiento de la rinocinusitis el uso de antihistamínicos políticos descongestionantes orales o tópicos y bueno en vitaminas tampoco pero no tiene sentido ¿en qué casos yo voy a dar o iniciar un tratamiento de frente por ejemplo con homoxicilina ácido clavulánico? en aquel niño con rinocinusitis aguda que tiene signos de graveado o sea que tiene una fiebre de más de 39 grados centígrados induce tóxico tiene radiografías que presentan alguna complicación tiene menor de 2 años a lo mejor acude a guardería y por lo tanto está expuesto a sobreinfecciones o infecciones cruzadas es un paciente inmunodeprimido o ojo si es que el niño está usando recientemente homoxicilina por otra causa ¿no? ha pasado menos de 2 semanas o 3 semanas que ha utilizado homoxicilina y presenta un cuadro pues florido de una resinocinusitis en ese caso a lo mejor sería justificado comenzar de frente con un homoxicilina ácido clavulánico otros esquemas terapéuticos por ejemplo aquellos pacientes que tienen alergia a los betalactámicos se puede usar clindamicina la ofloxacina aquellos pacientes en los cuales pensamos aquellos pacientes en los cuales pensamos en riesgo de resistencia o falla el tratamiento homoxicilina clavulánico que le habíamos dicho clindamicina leofloxacina y en aquellos pacientes ya graves que requieren hospitalización se puede usar ampicilina sulbactam o de acefalosporinas de segunda y tercera generación ¿no? ahora ¿cuáles son las complicaciones de la rinocinusitis aguda? ¿por qué tenemos que tratar la rinocinusitis aguda? porque sí tiene complicaciones que son importantes y las más frecuentes son las complicaciones arbitrarias la celulitis periorbitaria preceptual en la cual vamos a ver pues un edema del párpado superior de tejido periorbitario pero el movimiento ocular va a estar conservado cuando ya tenemos una celulitis orbitaria o post-cetal aparte de este edema de párpados superiores básicamente vamos a tener o vamos a ver una restricción el movimiento ocular incluso podemos ver ya proptosis si esto sigue avanzando vamos a tener ya un acceso superióstico en el cual vamos a tener todas las alteraciones anteriores obviamente la proptosis va a ser más severa y puede ya alterar definitivamente la agudeza visual en el acceso orbitario que es más grave la proptosis ya es significativa hay una oftalmoplejía completa y ojo que en estos casos incluso el paciente ya puede perder definitivamente la visión y lo más la peor complicación orbitaria es la trombosis del seno cavernoso que está tiene un alto grado de letalidad otro tipo de complicaciones como habíamos mencionado son las complicaciones del sistema nervioso central con continuidad presentación de obsesos epidurales sudurales meningitis abscesos cerebrales todo eso son alteraciones son complicaciones severas que puede presentar el niño que tiene una arfenocitis que no es tratada y finalmente las complicaciones óseas como la osteomilitis básicamente la osteomilitis maxilar y los huesos frontales bueno siguiendo con la otra patología que tenemos que tenemos programada seguimos con lo con lo que es la otitis media hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta o comentario yo creo que lo mejor sería que escriban las preguntas por el chat no? no más una pregunta comentario duda de la rinocinusitis ¿sí? ¿quedó claro? en cierto ok continuemos entonces con otitis media igualmente la otitis media es la expresión clínica de la inflamación y la presentación de exudado a nivel de la cavidad media del oído también tenemos la clasificación de persistente cuando los síntomas van más allá o se inician más allá de los 7 días la residivante en la cual luego de 7 días que el paciente está curado vuelve a presentar nuevamente sintomatología recurrente parecido a lo de la sinusitis aguda tiene 3 episodios en 6 meses o 4 episodios en 12 meses acuérdense que entre episodio y el paciente tiene que estar totalmente sintomático por lo menos 7 a 10 días y la otitis crónica en la cual el exudado persiste más de 3 meses ¿no? persiste más de 3 meses en cuanto a la citiología la etiología bacteriana es básicamente una copia de lo que vemos en el caso de la sinusitis los 3 agentes más frecuentes neumococo hemófilos influenza no tipificable la moraxela catarralis esos 3 se tratan tranquilamente con la amoxicilina también tenemos estricto coco biógenes y estricto coco aureus y mucho menos frecuente se los da negotivos los anaerobios los atípicos hongos también tenemos no solamente otitis sino también rhinocinusitis nicótica que son casos complejos poco frecuentes no es lo habitual lo que tienen que tener en la cabeza son 3 para las 2 patologías en general neumococo hemófilos influenza no tipificable y la moraxela catarralis esas las que tenemos que tener siempre en mente esos 3 agentes de la piel es un fluxograma bastante interesante recordar pues que los síntomas predominantes los más específicos para otitis media es la otalgia y la secrusión urulenta los síntomas más específicos siempre y cuando ojo que también hay secreción cuando hay otitis externa o sea hay que descartar que no tengan una otitis externa que explique esa secreción entonces fíjense ustedes este cuadro bastante interesante tenemos acá la clínica aguda autalgia o equivalente se refiere pues así el dolor es proyectado hacia otra parte y la toscopía la otoscopía el hallazgo específico claro en el cual ya no hay duda en el cual vemos la membrana timpánica bombada y eritematosa entonces si tenemos estos 3 criterios no hay vuelta que darle es que es una otitis media confirmada nuevamente les hago recordar que hay que descartar que no sea una otitis externa que explique la torrea y obviamente a este paciente le vamos a dar tratamiento antibiótico si cumple solamente dos criterios es una otitis probable si tenemos el antecedente que ha ido un cuadro catarral previo entonces eso apoya el diagnóstico de otitis media y nos justifica iniciar una prueba terapéutica con otitis media aguda bacteriana y este cuadrito es importante hay factores de riesgo de otitis media aguda que se puede complicar a la cabeza la edad menores de 2 años y sobre todo los menores de 6 meses pueden hacer una otitis complicada aquellos pacientes que tienen antecedentes de otitis media aguda recurrentes o residuantes y ojo fíjense ustedes antecedentes familiares de primer grado básicamente que tienen antecedentes de haber hecho otitis media agudas complicadas ese antecedente familiar epimológico es importante el tratamiento es de 7 a 10 días como les vuelvo a decir la amoxicilina es el antibiótico de elección a 80 a 90 miligramos kilo día cada 8 horas o cada 12 horas la alternativa es el amoxiclagulánico que básicamente lo vamos a utilizar en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo para hacer otitis complicada o sea básicamente menores de edad sobre todo menores de 6 meses aquellos que tienen antecedentes familiares de secuelas importantes protitis aquellos que han tenido fracaso al uso de amoxicilina o han estado utilizando amoxicilina recientemente en esos casos es recomendable usar de frente o iniciar tratamiento con amoxicilagulánico alternativamente si hay alergia hay reacciones anafilácticas a los beta-lactámicos esta amoxicilina básicamente la cefuroxima si es una alergia no anafiláctica si hay intolerancia oral en alternativa a la cefraxona si hay alergia a la penicilina a la clavitromicina la leofloxacina se reserva para casos extremos de fracaso múltiple o que ya sean pacientes realmente con una otitis complicada ya es un manejo más de la especialidad es un cuadro que parece un poco complicado un poco enredado pero es bastante útil es bastante útil fíjense ustedes porque más o menos resumen todo lo que todo lo que hemos conversado fíjense ustedes comenzamos acá arriba otorrea cualquier edad nuevamente siempre y cuando hemos descartado una otitis externa si hay una otorrea a cualquier edad ellos plantean una otitis media aguda confirmada y de acuerdo a la edad va a haber un diferente algoritmo o una diferente forma de actuar si es menor de dos años y es menor de seis meses de edad ellos recomiendan iniciar como habíamos dicho de frente a moxiclobulán si está entre los seis meses y dos años hay que preguntar si se ha tenido otitis previamente si hay una otitis recurrente lo recomendable es dar en esta circunstancia a moxiclobulán si es una otitis esporádica o sea no hay antecedentes de que este niño entre seis meses y dos años de edad ha tenido otitis recurrente o residuante se puede comenzar tranquilamente con la moxifilina simplemente ahora si estamos frente a un niño mayor de dos años de edad y no han tenido antecedentes previos fíjense ustedes que una conducta puede ser solamente observar y esto se ha visto en las últimas guías ¿no? hay muchos niños que no requieren antibióticos la otitis resuelve sola se ha visto que muchos de estos casos que parecían que eran bacterianas en realidad eran virales entonces si ustedes tienen familiares confiables y en capacidad de hacer un seguimiento cercano que no debe ser más allá de 48 horas pueden demorar o retrasar el inicio de antibiótico hasta 48 horas y ver si el paciente va bien no es necesario llevar el antibiótico ojo que estamos hablando mayores de dos años previamente sanos sin ningún antecedente obviamente esto cambia si es mayor de dos años si ha tenido antecedentes ¿no? de otitis o ha tenido otitis recorrente ese niño sí está indicado justificado de dar inicialmente ya la mucicilina ahora si no tenemos este dato de otorrea pero encontramos un tímpano abombado y rojo si encontramos ese tímpano ya alterado y hay otalgia hay un dolor inconsolable si vemos el mismo caso de la otorrea hace una otitis confirmada ya lo hemos descrito si no hay otalgia planteamos que estamos frente a una otitis media probable y sobre todo si ha habido una historia previa de inicio de enfermedad con cuadro respiratorio alto ya estamos frente a una otitis confirmada si no tenemos este dato claro fíjense ustedes también hay la opción de observar y revaluar el paciente en 48 horas ¿correcto? fíjense ustedes y esto ha cambiado últimamente lo vuelvo a remarcar no necesariamente tenemos que lanzarnos a ese antibiótico en el caso de que no encontremos pues la membrana timpánica bombada y roja pero si hay llanto podemos plantear también la otitis probable y seguimos el mismo camino si ha habido o no antecedentes de un cuadro respiratorio alto ahora el camino más frecuente que ustedes van a manejar es que van a indicar la amoxicilina una vez que hay indicado la amoxicilina si el paciente ya mejora va bien es dado de alta ¿no? y para ver respuesta de antibiótico por lo menos tenemos que esperar a 48 horas o sea ese niño una vez que ustedes indican la amoxicilina tienen que reevaluarla en 48 horas si ya el paciente está sintomático es dado de alta todo fue bien si el paciente no ha habido mejoría nuevamente hay que preguntar si es que recibió antibiótico o cualquier otra causa por ejemplo la amoxicilina entonces ahí tienen ustedes la alternativa de rotar la amoxicilina ácido clavulánico si es que dan amoxicilina ácido clavulánico y no hay buena evolución nuevamente tienen que ustedes evaluar esa respuesta mínimo 48 horas cualquier rotación de antibiótico tienen que dar mínimo 48 horas para ver si hay fracaso o no se hace la rotación el paciente va bien ahí se acabó la historia y si hay fracaso de tratamiento ya este es un paciente que uno debía derivar en realidad si no hay posibilidad de derivarlo a un otorrino podrían ya derrotar antibiótico a otro esquema que es mucho más complicado porque ya lo ideal en este caso es que se ha visto con un otorrino y si hay este fracaso con amoxicilina o un ciclavulánico a lo mejor ya incluso requiere una tipo de sinosentesis o un cultivo de exudado para que germen está ahí antes de iniciar una nueva cobertura antibiótica eso sería lo más razonable y lo más indicado complicaciones también la autitis tiene complicaciones importantes la mastoiditis aguda con compromiso óseo y que acá el tratamiento es quirúrgico la parálisis fexial la laberintitis que va con vértigos y nextaumos compromiso del sistema nervioso central a partir de un foco óptico se ha visto lo vemos meningitis NEC accesorios cerebrales y la complicación más frecuente es la autitis media exudativa que se ve hasta en el 50% de pacientes tratados y acá esta autitis media exudativa la principal complicación es que curso con hipoacusia y estos son niños entonces hay un trastorno del desarrollo hay un retraso en el lenguaje y el tratamiento en estos casos es poner tubos de ventilación en la membrana timpánica o hacer un pequeño drenaje en la mirintomía y bueno con eso acabamos la clase dentro del tiempo estipulado y tenemos creo tiempo para preguntas o dudas que tengan ustedes en general cualquiera de los dos temas una pregunta duda ojo también ven que en pacientes pequeños la autitis los síntomas de autitis son inespecíficos con frecuencia vemos en la emergencia niños que vienen con vómitos y diarrea vómitos diarrea y fiebre le sacan reacción inflamatoria buscan infección intestinal son niños pequeños a nadie se le ocurrió verle los oídos hasta que a alguien se le ocurre ver los oídos y tremenda autitis media pensan en infección urinaria infección gastrointestinal al final la explicación de todo el cuadro clínico de vómitos y diarrea es por otitis media y esto lo vemos con frecuencia en niños pequeños sobre todo en niños pequeños o sea que acostúmbrense bien ustedes siempre el otoscopio acuérdense ustedes que el examen físico es integral independientemente del signo o síntoma por el cual venga el paciente siempre revisen oídos no se olviden revisar los oídos preguntas dudas comentarios doctor una consulta si nos llega un paciente lo que primero tendríamos que darle es la moxicilina tenemos que esperar las dos días para ver si mejora y cambiarle a moxicilina más ácido clavulámico claro si es que hay fracaso si hay fracaso del tratamiento por lo menos uno tiene que esperar 48 horas 48 horas algunos dicen hasta 72 horas para ver si hay respuesta al antibiótico cambiar o hacer una rotación antibiótica antes de eso no está justificado a menos que estemos ante el caso de un paciente grave un paciente que esté escéptico totalmente y no te da el tiempo para esperar esas 48 horas pero en el ámbito que estamos hablando de un paciente que ustedes van a ver en la consulta a lo mejor en la emergencia no hospitalizado no está grave o paciente hospitalizado en sala común en ambiente común ustedes pueden esperar se puede esperar y se debe esperar por lo menos 48 horas para ver el efecto del antibiótico antes de decidir rotación ante eso no está justificada la rotación antibiótica doctor y en el caso de que con la con el medicamento no con la muxilina y el ácido clavulámico tampoco veamos mejoría ya claro ahí esa es una buena pregunta pues ahí hay que buscar si hay complicaciones hacia algún factor que está contribuyendo a que este paciente no responda bien a lo mejor hay una hay una obstrucción nasal a lo mejor es un paciente con inmunodeficiencia a lo mejor es un paciente que tiene una hernitis alérgica que no se está controlando por una patología de fondo al final al final se deja la posibilidad que tengas una una bacteria o un germin resistente a la muxilina muxilina clavulámico esa es la última posibilidad lo más frecuente no respuesta a un tratamiento con la muxilina o muxilina clavulánico es que el paciente tenga una comorbilidad que no está haciendo no está permitiendo que el antibiótico actúe adecuadamente es mucho menos probable que el paciente tenga un germen resistente que tenga una negrobio que tenga una que tenga una que tenga un hongo que sea una micosis es mucho menos frecuente estamos hablando de pacientes que vienen de la comunidad diferente es el ámbito o el escenario de que este paciente por ejemplo ha estado múltiples veces hospitalizado entonces de ahí la sospecha de que estés frente a un germen resistente es más probable y en esos casos sí pues lo más recomendable es tomar una muestra tomar una muestra en el caso de la autitis es sencillo el otorrino con facilidad puede sacar una muestra y mandarla a cultivar ¿no? eso sería lo indicado Gracias doctor ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Algo que no haya quedado claro? La doctora Ló me ha pedido que que de estos dos temas haya diez preguntas diez de cada uno por lo menos no sé por qué le da tanta importancia a esta clase así que prepárense si no ha quedado claro en qué es el momento o ahora o nunca autitis es algo que van a ver ustedes con frecuencia bastante frecuente sinusitis es menos frecuente ¿no? pero si no la sospechan también es algo que les puede traer problemas ¿no? puede traer problemas que no tienen una sospecha clínica de la sinusitis ¿no? no no ¿sí? ¿todo claro? ¿sí doctor? listo, bueno pues chicos espero que haya sido útil la clase y cualquier cosa si hubiera una duda más adelante me la hacen llegar a través de los delegados y nada, los dejo ya para que para que se preparen para la siguiente la siguiente clase hasta luego chicos, buenas tardes gracias doctor, hasta luego hasta luego, cuídense gracias doctor doctor, ¿me escucha? gracias 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 gracias